Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explored. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en el primer encuentro de vehículos clásicos o antiguos. Aquí tenemos un Seat 1400, un precioso Seat 1400. Con su bandera del club Amigos 1400. Precioso amigos, es precioso y está en muy buen estado de conservación. ¡Gracias por ver el video! 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 Con el techo descapotable opcional. Citroën Dianseis, el típico y clásico también Citroën Dianseis. El Mercedes 300 M, un inmenso vehículo, el Mercedes 300 B lo llevaban personas muy potentadas en la época de los 80, era un vehículo impresionante, vemos que está en muy buen estado de conservación, en muy buen estado de conservación. Aquí tenemos el Renault Super 5, el moderno modelo del Renault 5, matrícula de Madrid. Renault GTS 5 velocidades y vemos que pone Club Super 5. El Renault Super 5, que pertenece a finales de los 80 y principios de los 90. El Renault Super 5. Una derivación del Renault 5, del antiguo Renault 5, el originario. Estos son sucesores de ellos. Amigos, aquí tenemos un Opel Astra GSI de 16 válvulas, nada más y nada menos. Este vehículo, un vehículo de principios de los 90, porque yo creo que este no es de finales de los 80, que esto fue la bomba. Cuando este vehículo salió al mercado, fue la bomba, la auténtica bomba. Vemos que le tiene preparado para distintos rallies, que ha participado en distintos rallies. Puesto que vemos por aquí, pegatinas de sponsors y patrocinadores. Y aquí vemos los distintos rallies en los cuales ha estado. En Madrid. En Asturias. Madrid. Extremadura. Malpartida. De Plasencia. Santibáñez de la Isla. Vemos que es matrícula de Salamanca. Es un vehículo deportivo que era muy llamativo para aquella época. Muy llamativo. Aquí vemos más pegatinas. De rallies y concentraciones de Valladolid, Extremadura, Extremadura, Comunidad de Madrid. Este de Urense, de Urense en Galicia. Este también es otro de los rallies. Comunidad de Madrid. Aquí vemos el salpicadero, si es que se puede ver, puesto que están todos cerrados. Estos vehículos les tienen expuestos, pero cerrados para que la gente no les manipule. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.